Desde Cocho Music, en vivo, desde Huetamo, Michoacán, en esta sesión en vivo, y viene otro exitazo más. Una más, de los grandes éxitos, composiciones del mero viejo enamorado, mi compa José Arana. Así mero me, con sentido de tierra caliente, de los corridos, de los corridos perrones, dice, yo no ando orinando a gotas, yo vivo como me gusta, dice. Usted la tiene, primazo, suelta la viejo de San. Allá para mi compa, Tau el Calentano, puro tierra caliente viejo. Yo no ando orinando a gotas, a mí se me guisa parte, no uso chaleco ni bota, y aunque tengo pa' comprarme, le pego a la coca y mota, hijos de su cocha madre. El dinero me lo gasto, el trabajo es que me llegue, yo no ando haciéndole al pato, yo vivo como se puede, tengo más vidas que un gato, y con las casas las pegue. Y yo no traigo carro nuevo, pero nunca me ha dejado, y ya no trae ni el tablero, de adelante está chocado, eso sí, soy mujeriego, como Tau el Calentano. Ahora viejo enamorado, y como dijo el gato, mi consentido, ¿qué dijo viejo? ¡Séntenla viejo! ¡A ti veros! La envidia esa nunca falta, eso sí, yo se los juro, pero tengo la vara alta, por dinero no me apuro, por ahí si la fiebre salta, dos tiros pero seguro. ¡A huevos! Por ahí muchos piensan que ando, haciendo malditorías, esa gente que anda hablando, que no cuente tonterías, me gusta vivir gozando, para que hago brujería. Yo vivo como me gusta, a los locos poco caso, las habladas no me asustan, los locones van de paso, si las solteras me buscan, es porque yo las complazco. ¡Gracias!